No quiero mirar a nadie, soy sincero Si me dejas llevar tu corazón No puedo imaginar verte junto a mí En la oscuridad también te puedo distinguir ¿Cómo puede ser lo imposible si puede suceder? Es posible, no trates de entender Si te dejas llevar como bolas de al mar por el mar azul Y flotar como nubes con viento empapados de sol Y llevarte hasta el cielo azul Y volverme la lluvia en tus labios Y dejarme caer y besarte despacio Si quiero, quiero una vida en tu cuerpo Quiero, mira nena que soy sincero Si te dejas llevar como bolas de al mar por el mar azul Puedo despegar O puedo seguir Puedo aterrizar Solo te quiero hacer feliz ¿Cómo puede ser lo imposible si puede suceder? Es posible, no trates de entender Si te dejas llevar como bolas de al mar por el mar azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!